Que lo que es, que lo que es, te mangamos tigueron, mangamos a dientes 27, te mangamos, no, dale a los tu nombre, tu sabes si no te cojo, toma, 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 te mangamos, que lo que es, pero usted tiene que frenarme a mí con ofrenda y va y no te lo me puede frenar ni que es peluche, si no, no, no digas que estas por ahí, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es, su palomería, así, mira como yo te freno, mira, mira como yo te freno, mira, yo no te bajo esa cámara, tu sabes por qué, porque usted tiene el sistema de uno, que usted sabe que hay que bajarle como ofrenda a los tigres, que es lo que, botando nota, dale a la luz. Tranquilo, viendo que tu estas filmando algo, veo el sistema en tu bar, que te caí. Estaba cuadrando la tranza ahora mismo, no te voy a acotornar, no te voy a ver el video en sí, pero el video se está haciendo, estamos haciendo un sistema allí, allí está enceteado, todo lo que, ustedes saben que yo estoy, ustedes que no saben que yo estoy, esperen que acá estamos aquí, vamos allá, abriéndome ahí, abriendo aquí, aquí es que estamos, mierda, así que tú estás, mierda, agárrenme ahí, este es el sistema de dientes aquí en su barco, para que estén claros, lléguenle, lléguenle, me parece que tengo una mano pendiente aquí, que tenía que culminar ya, para seguirlo de esto, denme de tono de eso, ahora denme un par de minutos, esta gente están de saca, está jugando de verdad, el cuarto, llégale, llégale, abriéndome a Evalu, se ve que lo que es, oh, 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 mierda, 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 el pago de la modelo, vamos a recoger el pago de la modelo aquí. Un sazón, un sazón, un sazón, oye, domingo, se fuma lindo, lindo. Ustedes chicas, están jugando bingo ahí. Ay, no, no, estamos agarrándomelo. La que me lo agarga a mí se asegura de por mí. ¿Y usted? ¿Cuál es tu? Mi Instagram es arroba maomimorejo24. ¿Y el suyo? Bella Perla, doble A, rayita abajo. ¿Y el suyo? La Blue, 15, 30. Ok, bye. Antes de salir del blog, un sazón capié. La ganga Smoke, activo, 20, 30, botando nota. Vamos a ponernos dos al lado. Si no es bien, no es nadie. Para allá, para allá, para donde está la modelo. Él va a pasar ahora con dos, con la cámara. Ya anda yo, chao, cuando vaya el diablo. Coronaje París. Botando nota, manito, en todos lados está activo, para que te clara. ¿Qué es lo que estoy entrando? Estoy aquí entrando en el palito. No, afuera se paran. Ok, ¿en el palito? Sí, en la entrada, en la entrada. Donde están los parqueos, por el lado, ahí se van a parquear. Ah, estoy parqueo por aquí. Y la carterita con los papeles y la hielo, mamá. Anda vieron, asegúrese de que este es un lighter. Ah, ok. Sí, yo tengo un lighter aquí en una funda mía, está bien. Está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es ese troteador que está allá? Es que yo sé quién es ese. El hueso, pero tú estás bien. Hay muchas traiciones, hay muchas traiciones, hay muchas traiciones, hay muchas traiciones, muchos lleva y trae, lo que trae traiciones, muchos lleva y trae, lo que trae traiciones, muchos lleva y trae, lo que trae traiciones, vende con películas y escribe los guiones. He visto policías llorar, he visto grandes caer, a veces se les da tiempo a los bobos para resolver, lo que tú nunca me vas a ver roncando, andando al pelo, ni en mamadera, yo no la amo, primero me muero. Hay muchas traiciones, hay muchas traiciones, hay muchas traiciones, hay muchas traiciones, muchas traiciones, muchos lleva y trae, lo que trae traiciones, muchos lleva y trae, lo que trae traiciones, muchos lleva y trae, lo que trae traiciones, no le venga con película el que escribe los guiones. Diga Rodel, votando nota, la gente de verdad, y el clan de verdad, y cómo estamos votando nota, te explico. Ya lo que tú se la fumaste toda. Pero cómo que me la fumé toda, es que es una entrevista votando nota, con ella ahí, votándolo. La fumaste toda manito. Una cetica, tú traes, se la ofrenda tuya. Y que tú quieres. Esa ofrenda está floja, mi gente. Se salvó porque es de maleta la vaina. Es lo que Rodel, da la luz, da tu luz. Me traíste para acá, un video psicópata, esto, esto. Tú sabes, cada cuchillo, una puñalada es la que me han dado. Tengo que hablarte mucho. ¿Cuántas te han dado? No, porque... Ya tú no sientes dolor, ya. No, ni sangro ni nada. No sangra ni nada. Estas son cinco, porque yo me las voy sacando y ya. Estas son las recientes, las de esta semana. Es por los chequeros uno. Ya el loco es la vaina ya, con uno de esos, ¿qué es lo que? Tú sabes que se lo quité, fue a la mano. Revisar la vaina. Se lo quité a la mano. ¿Y qué es lo que entonces? ¿Cuál es la vuelta? Nada, termina que tú termines tu video, para seguir fluyendo. Que veo que estás matando. Que una vez... Y yo no te veo soltando los pocas, tibia, ya. ¿Y qué es lo que? Tú sabes que estaba de gira. 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 Muchas traiciones, muchas traiciones, muchas traiciones. El jato de las traiciones de estos maricones. Que dices de tu manito, vale para nada de tus puñones. Evítate, mago. Fue hablando de la gente también. Fue ver que la cora en el cielo. Te va y trae. Me pongo el uniforme, salgo a trabajar. Ando peinando la zona. No sé con qué me acuto. Me cuento para ti. Te me metes en el medio. Te falto con la mitad. Yo soy calle de verdad. No hay nada que demostrar. Ae, 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 ae. Pero... Hay unos detalles. Echando la tierra. Que te puede ser rico en algún momento. Déjame que la lule de. Dale. 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 La policía y yo la vi de donde cae, a veces tenés el tiempo la boca para resumir, lo que nunca me puedo ver, no tengo el maldito, y en más madera yo lo lavo, primero me muero. Hay mucha traiciones, 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 hay mucha traiciones y muchas traiciones. Cubrirle la cara. Con pierna. Exacto. Pon la canción otra vez. La boca ahí, la cara con pierna. Exacto. Yo mandé a hacer un mollo el vaso para que la boca le quede. Como me quieren ver. Yo lo sé. ¿Estás loco por beber sin patrón café? Sí. ¿Loco por una foto en tiempo y por lo que? Pero no te vas a joder, o por lo menos no ahora, o yo no sé. Música de eso, tengo fe. No me puedo detener. Esto es por pasión. Tengo que ver. Suéltala ahí, suéltala ahí. Ahí me viene. Mi música no muere, no puedo desaparecer. Mira, voy a quitar este pedazo. Este es el teleno. Que aunque yo me muera, que mi cuerpo se le metan sentimientos sanos. No me quiera, me van a querer en el Vaticano. Presentando un verdadero conmigo. Ya ponselo en la frente. Mira, ven el vaso aquí. Ponselo en la boca porque nadie dice en la frente y ya. Yo quiero que tenga consejo. ¿Qué tal? En forma de la primera. Bebe, bebe. Ahí ya podemos empezar con la cara. Mira, ese mal es ese pedazo. Mira, vamos a cogerlo hoy aquí. Sí, mamá. Sí, mamá. No puedo detener. Ahí ni no soy. No quiere los cueros. No quiere el dinero. No quiere el dinero. No está atrás del dinero. El dinero trae cuero. No está atrás de los cueros que doblan por el dinero. Pensando en la feria, animando los cueros. Ahí, ahí es la vuelta. Agárrala aquí y ven alguien que la agarre aquí. Estamos en el video de presiones. Diente 27. Ya tú sabes, no te confundes. Votándonos. Votándonos. ¿Qué quieren los cueros? ¿Quieren el dinero? Atrás del dinero. El dinero trae cuero. No atrás de los cueros que doblan por el dinero. Pensando en feria, animando los cueros. Más dinero, más flow, más chipero, más huidero. Más dinero, más flow. Más chipero, más. Más dinero, más flow. Más chipero, más huidero. Más dinero, más flow. Más chipero, más. Y la vuelta es de noviazor. Es de noviazor. ¡Votando notas! Lo mío. Cuau. Hay muchas traiciones, hay muchas traiciones. Y muchas traiciones. Hay muchas traiciones. Y muchas traiciones. ¡Ay! Todo eso es lo que quieran con poco ¡Uy! Estoy loco por agarrarte con una sábana enrolante Como exótica me metete Estoy loco por agarrarte con una sábana enrolante Como exótica me metete ¡Uy! ¡Yes! Mi composito por cambio que me la rape está loca ¿Uy? ¡Yes! Mi composito jugando que Cuando tú no leDown Cuando usted quiera Cuando usted quiera Cuando usted quiera Busco un rap a su man que quería fregarme Tienen que tener ocho granos pa' matarme Hoy como Pablo lo anote en mi lista Lo salgo a cazar Bla 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 Te voy dando la casa que no te se ve la Bla 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 Yo me cojo la bolsa así con hielo me lo dan Bla 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 Yo me cojo la bolsa así con hielo me lo dan Bla 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 Yo me cojo la bolsa así con hielo me lo dan Me lo palo de un besito me canta como me chaca Me quieren alta vida Uy, baila bebé, baila bebé, baila bebé, baila bebé, baila bebé Siempre que se llena el sueño en gremio se la saca Dicen que tiene marido Pero yo le doy malota Me gusta que yo moza que la puñe con la lanza Bla 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 Y tiene a sobre cuando danza Bla 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 y dime a la su mi otro De Rosalo como se me parió Bla 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 y dime a la su mi otro Ay de Rosalo como se me parió